¿Cuándo yo tenía 15 años, era verano, estaba de campamento y empecé a notar que tenía mucha sed a lo largo del día? También tenía mucho hambre, pero comía y seguía teniendo hambre y por más que bebía, pues seguía teniendo sed. Al beber tanto, pues también iba mucho a orinar y empezaba a perder peso paulatinamente y me sentía cada vez más débil y cansado. Ahí me dijeron que tenía diabetes tipo 1, que era necesario que me inyectase insulina de por vida y que tenía que controlar la dieta, la actividad física y empezar a convivir con esa enfermedad. Para inyectarte la insulina, pues al principio uno tiene un poco de miedo y el propio cuerpo reacciona contrario a que te pinches, pero luego cuando pasan, depende, a veces unas semanas, te das cuenta que no duele tanto pincharse. Al principio el que te digan que no puedes tomar azúcar, ningún tipo de dulce, pues a veces genera rechazo y un poco de rebeldía y pues a veces comes cosas que no debes, pero luego pasa el tiempo y te das cuenta que bueno, que así no se va a ningún lado, que es perjudicial para tu cuerpo y para tu vida y poco a poco lo vas aceptando y luego pues tampoco lo echas tanto de menos. Al principio uno tiene un poco de miedo de cómo van a reaccionar los amigos o cómo van a reaccionar a lo mejor las chicas que conozcas, pero luego te das cuenta que en general la gente cuando tú hablas de tu problema, todo lo contrario, te apoyan, te ayudan y además lo saben y no hay que tener miedo por eso porque luego la gente te ayuda y ya está. El cuidado diario de la diabetes tiene tres factores, las tres patas que son las más importantes, que es la dieta, el ejercicio físico, la actividad física y las dosis de insulina. Son tres factores que interaccionan entre sí. La dieta es muy amplia, es muy llevadera, puedes tomar gran cantidad de cosas, no supone un cambio radical en la vida, excepto los alimentos que tienen alto contenido en azúcar. Yo le diría a las personas que les han diagnosticado diabetes tipo 1 que lo tomen como un reto de conocimiento personal, que llevando un buen control puedes hacer una vida absolutamente normal, incluso más sana que otras personas que no tienen diabetes, porque al final tú te preocupas tanto por la salud que al final haces cosas y tu vida es más sana que no tienen diabetes. Y también llevas una vida más sana porque tomas conciencia rápidamente del valor de la salud de tu cuerpo, entonces pues no te enganchas al tabaco, el consumo del alcohol le moderas y en general haces una vida más saludable. ¡Gracias!